En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Cuando menos se piensa y donde menos se piensa, salta la liebre. Viejo decir castellano que repetimos en toda Colombia. Pues muy bien, saltó la liebre. El presidente Santos, en cumplimiento de su programa de entrega del país a las Farc, está presentando ante el Congreso de la República un proyecto de ley para autorizar y legalizar la producción de coca y, por supuesto, de clorhidrato de cocaína. Y vienen detrás la marihuana y la heroína. Claro, todo eso viene junto. Eso significa acabar de entregarle el país a estos bandidos que ya tienen media nación en sus manos. ¿Qué pasa en el Catatumbo? El efecto de la cocaína. ¿Qué pasa en Nariño y en Tumaco? Cocaína. ¿Qué pasa en el Putumayo? Cocaína. ¿Qué pasa en el Pacífico caucano? En Guapi, en Timbiquí, en López de Micay. Cocaína. ¿Qué pasa en el departamento del Chocó? Cocaína. Y ahora la quieren legalizar. Es decir, acabar de entregarle el país en manos de los bandidos. ¿Qué está pasando en todas las ciudades de Colombia con las ollas del microtráfico? La explosión de la cocaína. De manera que Colombia se tiene que pronunciar a través de sus representantes en el Congreso para decir si definitivamente se entregan en poder de las bandas de narcotraficantes. ¿Qué es destruir la industria colombiana? ¿Por qué está la industria colombiana en la situación en que está? Por la revaluación del peso. ¿Por qué la revaluación del peso? Por la cocaína. El contrabando es hijo de la cocaína. La ruina de los empleos de los colombianos es producto de la cocaína. No hay ninguna tarea campesina que produzca lo suficiente para competir con la cocaína. Colombia tiene que decir ya definitivamente si sigue por la ruta de ser un país narco, adicto en todos los sentidos. O si Colombia vuelve por sus fueros, por los que le señaló el presidente Uribe en ocho años de gobierno que prácticamente redujeron el tema a sus ínfimas expresiones. Pues en este proyecto se juega todo. Empezando porque se juega la autoridad de los candidatos a la presidencia de la república. Aquí vamos a ver, queridos oyentes, dónde está el Centro Democrático, dónde está el Partido Conservador que acompaña a Marta Lucía Ramírez para la vicepresidencia de la república, dónde están los grupos cristianos que se encuentran en el Senado y en la Cámara. No tenemos duda ninguna en contra de ese proyecto maldito, mil veces maldito. Bueno, ¿y dónde están los amigos de Vargas Lleras? ¿Y dónde están los verdes? ¿Y dónde están los amigos de Petro en el Congreso? Eso, ahí lo sabremos, ahí lo sabremos, porque obviamente los candidatos a la presidencia tienen un ascendiente definitivo sobre quienes van a ejercer el voto en el Congreso de la República. Y entonces ya sabremos si el partido de la U, que está con Vargas Lleras, vota en favor de legalizar la cocaína en Colombia. Ya lo sabremos, en muy pocos días. Y ya sabremos dónde está Cambio Radical para que el doctor Vargas Lleras deje de decir discursos en contra de la droga y del triunfo de los bandidos y de los que atentaron en su contra. No, ya es con obras, ya es con obras. Opóngase a ese proyecto para que tenga alguna credibilidad, doctor Vargas Lleras. ¿Y dónde están los del Partido Verde? ¿Van a seguir apoyando una cocaína que destroza las selvas colombianas? ¿Que destroza los ríos de Colombia? ¿Que acaba con el porvenir verde de la República? A ver el Partido Verde, cómo vota este proyecto, cómo lo vota el polo democrático, cómo lo votan. Miremos, de manera que saltó la liebre, saltó la liebre. Y aquí veremos el liderazgo de los que se dicen líderes. Y veremos la posición real de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia de la República en frente del cáncer que se come las instituciones republicanas y que se come la vida social de la República. Eso es lo que veremos. Saltó la liebre, mis queridos amigos. En el proyecto que legaliza la producción de la cocaína en Colombia, con 1.8 hectáreas o 3 o 2 y media, eso es lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo legalizó la Corte Constitucional del Consumo con el cuento del libre desarrollo de la personalidad? Y de que entonces los drogadictos son unos pobres enfermitos, y entonces hay que permitirle a los jíbaros que lleven también su dosis personal para entregársela a un enfermito para darle el remedio consiguiente, que es un poco más de lo que lo está matando. No, mis queridos amigos, este es el momento crucial y definitivo. Ustedes acaban de oír a Paloma Valencia. Es todo un grito de combate. Grito de combate político serio, profundo, a fondo. ¿Dónde está Germán Vargas Lleras? ¿Dónde está Petro con sus cuentos? A ver cómo hace esto realidad y cómo destruyen entre todos el proyecto de Juan Manuel Santos para darle gusto a las FARC y entregarles el país autorizando la producción de cocaína. Queridos amigos, ¡saltó la liebre!